¿Tengo que seguir antes de irnos a Trujillo? ¿A qué filmo? Claro ¿Qué? Para que estemos ¿Qué? Qué bonito, ¿no? ¿Y eso? ¿Eso es para qué? ¿Qué significa eso? ¿Y eso es para qué? Para ti Oh, Dios Una playa, esos ríos Donde solamente yo me puedo mover ahí Ese es mi novio Que está falteado, no sé por qué Tienes ganas de comer, ¿verdad? ¿Qué quieres comer? ¿A quién? A mi no Ya, vamos a comer al frente, ¿ya? Despídete, pues Yo no lo subicula Mi no lo subicula Mira ¿Va?